Estamos gozando, estamos gozando. Una bulla a las mujeres. No oigo a las mujeres, una bulla. Eso es, vamos a tomar salsitas. Estamos en vivo desde Café Mistí. Eso es, para los que les gusta la música de Tito Rojas. Me gusta la gente que están bien animados hoy aquí. Para los que les encanta la música de Tito Rojas, aquí ustedes son señoras de madrugada, para ser mujeres que se portan mal. Ay, sí. Ustedes, ustedes se portan mal, ustedes son malas. Señora de madrugada, qué buen empleo. Cobró por usar su almohada y fue un recreo. Señora de madrugada, qué gran estafa. Oye, mordí muy bien su carnada y qué bien trabaja. Señora de madrugada, sin cuento alguno. En su carrera ganada, no fue oportuno. Señora de madrugada, qué desperdicio. Señor, en vez de ser bien amada, ama su oficio. Y sigue siendo señora, frente a la gente. Una huya a las mujeres. Buen cliente. Viene todo el mundo. Y sigue siendo señora, fiel a la cita. Y su cara la decora, siendo bonita. Señora de madrugada, qué tonto he sido. Y si se cambia de nada, seré su maldito. Señora de madrugada, no se preocupe. No fue tan mala jugada, siempre lo supe. Y sigue siendo señora, frente a la gente. No importa si se enamora, fiel a la cita. Y su cara la decora, siendo bonita. Y sigue siendo señora, frente a la gente. No importa si se enamora, hay un buen cliente. Y sigue siendo señora, fiel a la cita. Y su cara la decora, siendo bonita. Una huya a las mujeres, una huya, una huya. Sigue siendo señora, frente a la gente.